¡Suscríbete al canal! En un comunicado oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno anunció el fin del estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, para los nicaragüenses a partir del 5 de enero de 2019. El informe indica que las condiciones en Nicaragua ya han mejorado lo suficiente como para cancelar el TPS y deja de entrever que no hubo ningún trabajo por parte de las autoridades nicaragüenses para indicar lo contrario. El documento publicado las últimas horas por la Secretaría Interna del Departamento de Seguridad, Elaine Duque, explica todas las razones. La Secretaría Interna de Seguridad Nacional, Elaine Duque, anunció su decisión de terminar la designación del estatus de protección temporal, TPS, para Nicaragua, con una fecha de vigencia demorada de 12 meses para permitir una transición ordenada antes de que la designación finalice el 5 de enero de 2019. También determinó que es necesaria información adicional con respecto a la designación del TPS para Honduras y, por lo tanto, no ha tomado ninguna determinación con respecto a ese país centroamericano. El TPS para los nicaragüenses vencía este 5 de enero de 2018. Ahora tienen un periodo de 12 meses más o bien para organizar su regreso a Nicaragua o para en un año buscar legalizar su permanencia en los Estados Unidos, para lo cual tienen hasta enero de 2019. El aviso oficial también explica que los 57.000 hondureños tienen hasta el 5 de julio de 2018 para tratar de resolver su estatus, mientras se resuelve qué medidas se tomará en su caso. Para los hondureños, el reporte de la Casa Blanca indica que han recibido una serie de informes de varios sectores, pero falta evidenciar la situación real en el terreno, en comparación con lo que generó el huracán Mich en 1998 y que originó el otorgamiento del TPS a los afectados. Como falta de esa información, optaron por la renovación automática por seis meses más para los hondureños, opción que aún no compromete si a futuro se mantendrá o no el programa. Los salvadoreños que tienen el TPS desde el 2001, víctimas de una cadena de sismos que destruyó aldeas completas, ahora deberán esperar hasta que el gobierno de los Estados Unidos dé una respuesta de cuál va a ser su situación, ya que en este comunicado no se menciona nada del TPS para los salvadoreños. Reconociendo la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua y potencialmente ciudadanos de otros países que han recibido la designación de TPS por casi dos décadas, insta al Congreso a promulgar una solución permanente para este programa inherentemente temporal. Los nicaragüenses y hondureños con TPS ahora deberán volver a solicitar documentos de autorización de empleo para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos hasta el final de los periodos de rescisión o extensión respectivos. Más detalles de esta renovación para TPS, dice el comunicado, aparecerán en un aviso del Registro Federal. El permiso temporal o TPS es un programa migratorio creado por Estados Unidos para atender de forma extraordinaria a afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. En Estados Unidos viven más de 439.000 beneficiarios del TPS, de los cuales 86.000 son hondureños, 263.000 son salvadoreños y 6.000 nicaragüenses. El TPS para los centroamericanos ha sido renovado en 13 ocasiones de manera automática, pero con el cambio de gobierno y la entrada en vigor de la política migratoria del presidente Donald Trump, las condiciones para los centroamericanos han cambiado.